¡Guailas Antiguo! ¡Y esto dice! ¡Ajá! ¡Aide Gutiérrez! ¡Para todo el Perú! ¡Lo bailamos! Yo tengo mi cholo, cholo claranero Yo tengo mi cholo, cholito y bonito Carita redonda, de ojitos hermosos De labios tan dulces, me gusta con la héroe Yo tengo mi cholo, cholo claranero Yo tengo mi cholo, cholito y bonito Carita redonda, de ojitos hermosos De labios tan dulces, me gusta con la héroe ¡Ahí! Yo tengo un cholo, yo tengo un cholo, de costadito ¡De costadito! ¡Vamos, vamos! Quisiera casarme, Cholito contigo Quisiera casarme, pero para siempre Pero yo no quiero que sea tan dulce, pero yo no quiero que sea tan bonito Por eso mi dulce amor, pronto nos casaremos ya Si quieres vivir feliz, no nos vamos a trabajar Por eso mi dulce amor, pronto nos casaremos ya Manuel Mendoza Manuel Mendoza, Andi Mendoza La gente de Santa Rosa Ronald Soledad Mendoza La gente de Ebrad Seguimos, seguimos Seguimos Cerveta, cerveza, quiero tomar Traigo más cerveza, quiero beber Cuanto más borracha, quiero un gritar Recién esa marco, te asusto yo ¡Rico! Cerveta, cerveza, quiero tomar Traigo más cerveza, quiero beber Cuanto más borracha, quiero un gritar Recién esa marco, te asusto yo He visto en brazos de otra mujer Aquel malcanaña que me engañó Quisiera morirme para olvidar Recuerdos amargos que sufro yo ¡Qué bonito! He visto en brazos de otra mujer Aquel malcanaña que me engañó Quisiera morirme para olvidar Recuerdos amargos que sufro yo ¡Vamos al verano de los Andres! ¿Dónde está? Esa cintura, 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 vamos Muévete, muévete, muévete así Cerveza, cerveza, quiero tomar Traigo más cerveza, quiero beber Cuanto más borracha, quiero un gritar Traigo más borracha, quiero un gritar Traigo más amargos que sufro yo ¡Vamos ahora! He visto en brazos de otra mujer Aquel malcanaña que me engañó Quisiera morirme para olvidar Recuerdos amargos que sufro yo ¡Chau, chau! He visto en brazos de otra mujer Aquel malcanaña que me engañó Quisiera morirme para olvidar Recuerdos amargos que sufro yo ¡Ajá! ¿Dónde están los huacainos? ¡Así se bailan los pucará! ¡Eso vamos! ¡Esa payanca! ¡El chupuro Viques! Le aplasta el secho para matar La cerveza el secho para tomar Al hombre el secho para usar Y por traicionero para votar Le aplasta el secho para matar La cerveza el secho para tomar Al hombre el secho para usar Y por traicionero para votar Y para Coqui ¡No vamos a San Francisco! 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 ¡Carlos Contreras Ponce! ¡San Jerónimo de Ciudad! ¡Arriba! 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 ¿Para que se hizo la planta? Para gastar La cerveza Para tomar Y el hombre Para usar Y por traicionero para votar ¡Ah! ¿Te molestas? ¡Me voy! ¡Gracias!